formas de demostrarle que ya no te interesa quédate que el día de hoy hablaremos justamente de esto yo soy Alonso de alonsohernandez.net hola que tal como estas bienvenido a otro video de este canal y en videos pasados en días pasados publiqué un video de la importancia de lo poderoso que es demostrarle a la persona ya sea la expareja que no se anima a regresar contigo o bien a ese casi algo que las cosas iban super bien simplemente se fueron a la basura y lo importante es demostrarle a estos dos tipos de personas según sea tu situación de que ya no te importa sin embargo a lo mejor quedaron ciertas dudas de cómo demostrar que ya no te importa y en este video lo vamos a aclarar porque es normal que te preguntes cómo hacerlo pero no te preocupes que el día de hoy te va a quedar super super claro por si no viste el video pasado básicamente una de las premisas de dicho video es que en ocasiones dependiendo obviamente de la situación pero sobre todo cuando esa persona simplemente se está alejando simplemente ya no se interesa en nosotros el grado de inversión emocional es mayor por nuestra parte que de su parte pues lo mejor que podemos hacer es demostrarle que ya no nos interesa ¿por qué? una porque si ya no le interesamos para qué seguir dándole algo que no quiere esto únicamente lo que va a provocar es que esa persona se abrume, se arte y se aleje más de nosotros en cambio si nosotros nos alejamos y le demostramos que efectivamente ya no nos interesa es muchísimo más probable que esa persona se pregunte ¿qué pasa? porque esa persona, en este caso tú, ya no me está dando lo que anteriormente me daba esto cambia la percepción que puede llegar a tener esa persona de ti y como te digo aumenta las posibilidades de que regrese a buscar lo que anteriormente le dabas claro esto siempre y cuando partiendo perdón del punto de que esa persona tuvo cierto interés tuvo cierta atracción en ti y obviamente que no aplica en casos de que no sé un desconocido por ejemplo que tú quieras atraer y tú de repente quieres demostrarle que no te interesa ahí obviamente pues no aplica pero si aplica como te digo a una expareja o bien a un casi algo y ahora veremos cómo demostrarle a esa persona que efectivamente ya no nos interesa y el primer punto que probablemente ya pienses o ya sepas más o menos que es que es la indiferencia ¿a qué me refiero con indiferencia? a no demostrarle ni siquiera enojo ni siquiera un reclamo sino realmente enfocarte en ti y no prestarle nada de atención a esa persona práctica o en cuanto a la practicidad de la situación de la indiferencia ¿cómo se lleva esto en tu día a día? ¿cómo se lleva esto a tu situación? básicamente o en primer punto no viendo sus historias, no viendo sus estados, no viendo sus redes sociales obviamente no buscándolo, no yendo detrás de él o de ella y me refiero a las redes sociales de no ver sus historias, de no darle like o cuestiones de este tipo ¿por qué? porque obviamente estamos partiendo en el entendido que no lo estás o no la estás viendo es decir que no estás quedando para salir con ella, que no estás buscándola, buscándole ¿por qué? porque ¿cómo le vas a demostrar que no te interesa esa persona? si sigues por ejemplo aceptando salidas, si sigues por ejemplo en peores escenarios teniendo intimidad con esa persona por eso es muy bueno, obviamente aplica o es necesario no ver físicamente a esa persona y en un segundo plano la indiferencia se demuestra en redes sociales no viendo sus historias, no reaccionando obviamente, ni dándole like, ni nada por el estilo segundo punto y en el supuesto que no estás estoqueando sin embargo te entraste porque tal vez algún amigo inoportuno te dijo o te pasó alguna imagen en Facebook, de redes sociales que veías o se veía a esta persona con alguien más o bien saliendo y demás o flaqueaste y estoqueaste, sea como sea pero te entraste que esa persona a lo mejor ya está saliendo con alguien más o que esa persona hizo algo que a ti te desagrado es importante en este punto no reaccionar emocionalmente por lo tanto no reclamar, no discutir, no pelear porque eso va lejos de toda indiferencia y estás demostrándole que todavía te importa lo que haga o deje de hacer y además de que de hacerlo estarías muchas veces reafirmando su decisión que hizo lo correcto al alejarse, al dejar de tener interés en ti otro punto importante y bastante práctico para demostrarle a esa persona que ya no te interesa es demostrar o bueno, primero que nada tener una vida social y por ende demostrarla aunque mucho cuidado con esto si tú en redes sociales no eres la persona que más publicaba pues bueno, tampoco te agarres a publica y publique toda tu vida social ¿por qué? porque va a parecer muy obvio que simplemente lo estás haciendo para provocarle celos, para provocarle cuestiones o emociones a esta persona pero si eres una persona que sí ha publicado o bien, te digo, no publicabas tanto y poco a poco empiezas a compartir un tanto más de tus salidas un tanto más de tu vida social y esta persona ve que estás teniendo esa actividad social obviamente le genera ese espacio en su mente para que piense y asimile que ya no estás ahí para él o para ella y que tú sigues con tu vida que en lugar de estar detrás de esa persona tú sigues con lo tuyo, tú sigues viviendo, tú sigues conociendo personas y no solamente limites el uso de redes sociales para visibilizar tu vida social sino también puedes hacer visible cuestiones que mejoren tu vida como a lo mejor la del gimnasio o cualquier actividad o hobby que ahora estás experimentando o que anteriormente ya hacías pero que dejaste de hacer actividades que en sí comuniquen que tú sigues con tus cosas una vez que la apliques sin diferencia muy probablemente esa persona regrese por más de aquello que tú le dabas pero esa persona muchas veces no va a querer regresar demostrando claro interés en ti y muchas veces lo puede hacer con meros tanteos a lo mejor una reacción, algún like pero nada, nada tan sólido como una verdadera muestra de interés hacia ti y es bien, bien importante que si bien es cierto podemos abrirle poquito la puerta a través de ese tanteo como a lo mejor contestarle, no ser groseros tampoco pero ir con pies de plomo una vez que esa persona nos ha tanteado ¿para qué? para no caer en falsas ilusiones nosotros imaginarnos novelas mentales con finales felices y de repente esa persona al ver que estamos de nueva cuenta disponible para él o para ella desaparezca por eso es bien importante no ilusionarnos con tanteos y muchas veces lo mejor que podemos hacer es no contestarle o de plano no abrirle la puerta a esa persona ¿por qué? porque si realmente quiere regresar que lo haga con una verdadera muestra de interés y no con un mero like o con alguna reacción algo bastante fácil, bastante cómodo y que te digo, no se expone emocionalmente por ti y para integrar estos cuatro puntos anteriores tenemos que asimilar muy claramente este quinto punto que el amor no se mendiga el amor no se exige y mucho menos se impone por más que quisiéramos que esa persona nos amara sin embargo si esa persona ha elegido no tener interés en nosotros lo mejor que podemos hacer de momento es recoger nuestra autoestima nuestra dignidad y no ir detrás de esa persona que te digo de momento ya nos ha dejado claro que no le interesamos que no quiere seguir con nosotros y una vez que nos enfoquemos en nosotros y le demostremos a través de esas acciones que no nos interesa que si tú no le interesas tampoco a ti te interesa él o ella y que puede seguir con tu vida que tu vida, que tu felicidad no depende de él o de ella muchas veces esas personas regresan porque también tú le has dado momentos felices momentos lindos y ahora simplemente ya no los tiene pero entre que se da cuenta y te busca es momento de enfocarte en ti ¿por qué? porque haciéndolo así ya no tienes tiempo, energía de demostrarle que te sigue importando si quieres más información ya sabes si cuentas con este canal así como mi curso supera a tu ex suscríbete y nos vemos en el siguiente video hasta luego chao chao